El Evangelio de San Mateo Cuenta el Evangelio de San Mateo en el capítulo 9 que le presentaron a Jesús a un mudo que estaba endemoniado el demonio fue expulsado y el mudo comenzó a hablar el Evangelio evidentemente al ponernos esta situación de posesión ante un demonio que le impedía hablar a una persona nos está diciendo que el hecho de no hablar es realmente algo que no nos hace bien a nosotros ¿Y por qué es importante hablar? ¿Cuáles son las razones? La importancia de poder contar no solamente aquello que hemos realizado sino aquello que también nos ha pasado en la vida porque muchas veces llevamos cosas acá adentro que no las hemos contado nunca y que nos pesan y que nos duelen ya sea cosas que hemos realizado, cosas que nos han pasado en primer lugar es importante contar aquello que nos ha pasado para descomplicarnos ¿Qué quiero decir con esto? Mira, muchas veces nosotros creemos que hay situaciones en las cuales nos sentimos culpables cuando no lo somos o situaciones que pensamos que son gravísimas y al contarlas nos damos cuentas o nos hacen ver de que realmente no son graves o por el contrario hay situaciones que muchas veces pensamos que son inocuas que son indiferentes cuando realmente no lo son por lo tanto qué importante que es hablar, contar, decir aquellas cosas que nos pasan para poder realmente calibrar la dimensión de aquello que nos pasó o que nos está pasando o que estamos realizando de una manera adecuada En segundo lugar, es importante ser sinceros, hablar, contar aquellas cosas que nos pasan para ser humildes Mira, al contar aquello que nos pasa estamos en cierta manera poniendo sobre la mesa nuestra fragilidad nuestros límites, nuestro barro y está bueno tomar conciencia de que no somos superhombres sino que somos personas de barro, con límites, con fragilidades tomar conciencia de la verdadera dimensión del humano que sí, que verdaderamente después es elevado por lo divino pero tomar conciencia también de esta realidad, del límite que cada uno de nosotros tenemos En tercer lugar, es importante hablar porque hablando se mejoran nuestras relaciones con los demás muchas veces por miedo a que el otro se ofenda por miedo a que las relaciones nuestras se alteren nos decimos las cosas y pensamos que el otro se da cuenta o que tiene que adivinarlas cuando en realidad bastaría contarle y decirle al otro por ejemplo, ¿sabes? esto me molesta esto realmente no me agrada en este momento no puedo hay un libro muy lindo de Anselm Grum que es Límites Sanadores a veces contar el límite propio, el límite en la relación con el otro sana la relación, hace que la relación sea mucho mejor por eso es contar, hablar, abrir nuestro corazón al otro para que nuestras relaciones también mejoren otra razón por la cual es importante hablar es para evitar muchas veces que esas situaciones interiores que llevamos no nos invadan hay situaciones interiores que muchas veces nos consumen nuestra energía espiritual, nuestra inteligencia nuestra capacidad de pensar que nos llenan de mal humor que nos predisponen mal y esas cosas contándolas simplemente por el hecho de contarlas se disipan y uno ya siente como interiormente un alivio y por último, que me parece también muy importante hablar con quien corresponde mirá, si tenés un problema dentro de tu vida matrimonial hablalo con tu esposa, con tu esposo no estés hablando en el trabajo, con un colega de trabajo o con un amigo o una amiga que por ahí no te aconsejan bien si sos adolescente, joven, tenés un problema, una inquietud hablalo con tus padres si sos un fiel que tiene alguna duda en su relación con Dios hablalo con el sacerdote hablar entonces con quien corresponde porque de lo contrario puede llegar a pasar de que hablando con quien no corresponda terminamos siendo perjudicados por esa persona que el Señor nos conceda te conceda y me conceda a mí la gracia entonces de poder hablar de poder ser sinceros de poder contar aquello que nos pasó aquello que realizamos para de esa manera sentir el alivio la liberación esta curación que Jesús quiere realizar en nuestra vida que nos va a ayudar a ser más humildes a mejorar nuestras relaciones con los demás a sentirnos más aliviados Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Gracias por ver el video.